No me mirás, y el mundo que separa, de ti nada me separa. Bueno, muy bien, hace un ratito teníamos a Javier Ascurra hablándonos sobre los diferentes espectáculos que está presentando Enjoy Punta del Este. Entre ellos está la presentación de Zorrito Bon Quintiero para hoy, hoy en la misma noche, ¿no? En esta misma noche, ¿no? ¿Poco era? Sí, en esta misma noche. Bueno, le vamos a preguntar a él para que nos confirme y a quien le damos la bienvenida a Desayunos Informales. ¿Cómo andás? Bienvenido. Buen día, feliz año. Hola. Buen día, Uruguay querido. Toda la audiencia, saludos desde la punta acá. Gracias, feliz año para ustedes también. Gracias, igualmente. Bueno, sos un habitué, sos un ciudadano más de lo que es Punta del Este. Todos los años elegís este balneario. ¿Cómo te lleva esta temporada? Bueno, muy bien. La verdad que es una temporada exitosísima para todos, digamos, nosotros, para nosotros, sino para, creo que para toda la punta y alrededor, es mucha gente, mucha gente, buen clima, ánimo, alegría. La verdad que están todos contentos, camino por todos lados, por los restaurantes, por los negocios, están todos contentos que vieron, claro, después de años de restricciones también, como que volvió la gente y volvió más gente que hace unos años se notó, estuvo muy bueno. Y sigue estando, segunda quincena, que siempre es distinta a la primera, está muy animada. Y bueno, acá estamos, también nosotros. Hoy volvemos al Enjoy, volvemos al Blend, un bar en el que tocamos muchas veces, muchos veranos. Así que hoy va a ser una noche muy copada para nosotros. Estoy acá a mi lado, tengo a nuestro invitado especial esta noche, en el Blend, Mr. Jimmy Ripp. Mr. Jimmy Ripp, nuestro guitarrista, estrés invitado. Jimmy, buen morning. Hola, Uruguay. Estoy muy contento de estar con mi hermano Zurrito en Punta del Este. ¿Por qué no? Sí, sí. Cualquiera que viene acá se pone muy contento siempre. La verdad que siempre es un privilegio estar en el verano en Uruguay, donde sea, ¿no? Zurrito, sí, por suerte también, como vos decís, ¿no? Volvieron los toques, volvió la oferta cultural, ¿no? Está bastante abundante lo que es en Punta del Este la oferta, ¿no? Se lo ven muy bien. Acá, por ejemplo, en el hotel hay mucho, mucho para ver durante enero y febrero. Hay una carterera importante, también en otros lugares como el Medio y Medio, que tiene un festival de música importantísimo. Nosotros también estamos ahí y en otras puntas también, en otros lugares donde se puede ver música en vivo. Y bueno, ahora viene febrero y ya está toda la preparación del carnaval. Así que parece que es un verano de los que serán recordados como intensos, importantes. Increíble. Sobre todo pensando, ¿no?, cómo ha sido el año para Argentina, digo, a nivel económico, ¿no? Nosotros teníamos las dudas, decíamos, ¿qué va a pasar con los argentinos? Que obviamente los esperamos y los necesitamos, los necesita mucho el balneario. ¿Por qué crees que más allá de la situación económica en Argentina, los porteños, el bonaerense, los argentinos en general, eligen y dicen, bueno, no importa lo que me pase en el año, pero yo las vacaciones tengo que pasarlas en Punta del Este y son fieles. Bueno, el que viene acá de siempre le cuesta mucho cambiar esto, porque es un lugar absolutamente privilegiado geográficamente. La onda que hay también en Uruguay para nosotros es, ya la vibra cuando uno baja en el puerto allá en Montevideo, ya ahí cambia el aire, ¿viste?, cambia la manera de vivir. Ustedes tienen una manera mucho más relajada de vivir. Y nosotros tenemos una manera más intensa. Tenemos una semana siempre complicada en todo aspecto. Y bueno, cuando uno viene acá, viene a buscar eso, yo creo, y le cuesta mucho cambiarlo. Hay personas, por supuesto, que eligen Brasil y también nuestra costa, que también tiene lugares espectaculares. Pero el que es de Uruguay, el que le casó la onda, yo digo, el que entendió cómo se vive el verano en Uruguay, es difícil que lo cambie. Por supuesto que lo económico siempre es importante, porque realmente en este momento hay una diferencia muy grande, muy grande, demasiado grande. Pero bueno, hay gente que puede, ¿no? Acá hay gente que puede y entonces... Pero la verdad que a mí también me sorprendió, te digo la verdad, la cantidad de gente. Sorrito, hablaba de quien casa la onda del uruguayo, ¿no? ¿Cómo es la onda de los músicos uruguayos, de los artistas uruguayos? ¿Cómo convivís con eso? La mejor, la mejor. Nosotros tenemos una relación de toda la vida con los músicos uruguayos. El rock argentino se encontró con el rock uruguayo allá por los 60, con los Fatoruzos, con Rada, con gente que son leyenda, acá y allá, y allá también, cuando se conocieron con Charlie, con el flaco Spinetta, con la gente que inició el rock también en Argentina. Y bueno, nosotros a los músicos uruguayos los vemos con admiración por cómo tocan, por el ritmo que tienen, ¿no? Todo ese candombe, toda esa rítmica que la tienen tan metida en la piel, por el humor con el que nos movemos. Por eso acá, muchas veces, acá se da también, se llega a dar un triángulo entre Argentina, Uruguay y Brasil musicalmente, ¿no? También Punta del Este tiene un poco de tradición de músicos brasileños tocando acá y está muy bueno eso, eso solamente se da acá. ¿Zorrito? A nosotros, nosotros, por ejemplo, en los Gustox, te digo, en los Gustox tenemos, es una banda mixta argentina y uruguaya. Claro. Nosotros tenemos al Dinamita Pereda tocando también como el otro guitarrista que hoy va a tocar con Jimmy Rip y bueno, se prende en fuego esto, ¿viste? Entre un neoyorquino y un uruguayo se prende en fuego. El problema es que suben el volumen, ¿viste? El volumen es la pelea, es la pelea que hay con quien sube más fuerte la guitarra. Es una cosa impresionante. Ya te lo agarraron. Tremendo. Zorrito, y otra pasión que tenés es la gastronomía, contanos en qué va eso. Bueno, yo tuve muchos años ligado a la gastronomía. El año pasado me pude desvincular, cansado de un poco de la problemática de la actividad, después de 30 años. Siempre me gustó, me gusta, pero ya estoy para otra cosa. No aguanto el ritmo que tiene la problemática diaria de un negocio grande como yo tenía. Y ahora estoy más ligado a la cocina, pero como pasión, como terapia. Me gusta mucho cocinar todo el tiempo. ¿Platos así? Realmente para mí... ¿Un plato tuyo? De todo. Acá la brota. Acá me voy al puerto, a cualquier puerto. Al de Punta de Colorado o al de acá. Donde haya pescado fresco, voy y me compro las brótolas, que son fascinantes para mí. Es un pescado que me vuelve loco por la frescura, por el sabor. Y bueno, vuelta y vuelta ahí con un poco de oliva, ajo, perejil, alcaparra. ¡Qué rico! Pimentón de la vera, limón, sal de entrefina, de molinillo, pimienta y alguna guarnición. Eso me gusta mucho para comer. ¿A qué hora caemos? Somos tres. Bueno, avísame. Yo te lo hago rápido, porque eso sale rápido. Yo tengo mis métodos. Yo ya que fui mucho también por la pedrera y por... Hoy siempre voy viendo cómo cocinan algunos restaurantes acá del Uruguay. Esas brótolas con un poquito de aceite de oliva. Decía ajo y agua y unos métodos ahí para que salga siempre blanquita, rica, no pasada. Muy bueno. Ese... Para nosotros también, que somos de Buenos Aires y que no tenemos el pescado fresco, ¿no? Claro. Que no tenemos el mar ahí, lo tenemos a cuatro horas. Venir y probar esas brótolas acá, o los pejerreyes de la una apanados, que son una cosa de locas. Bueno, decías la pasión por la música, obviamente, la pasión por la gastronomía. Y la pasión por la selección argentina. ¿Cómo viviste el Mundial? No, bien. Bien. Y la verdad que yo le tenía confianza, pero para estar ahí en el bloque de los cuatro, ¿no? De alguna manera. Esa era mi visión. Había visto que el proceso de Scaloni venía bien. Ya desde la primer convocatoria, cuando asumió, me di cuenta que de alguna manera le iban a armar algo también a Messi. Para que tenga un buen entorno, tenga un buen grupo. Y se comprometan un poco, no con mucho, con lo que es representar a tu país. Porque pienso que jugar en la selección es distinto a todo, porque vos ahí sí representás a la gente. Esa es la sensación que yo tengo de la selección. Realmente representás a la gente. Y la gente, cuando siente eso, se pone a favor. Y muy a favor. Cuando no se nota tanto compromiso, quizás, la gente se corta mucho. Porque es importante para cualquier argentino o uruguayo ver que ahí te están representando. Y eso pasó. Me sorprendió también que Argentina empezó perdiendo y lo remontó. Estaba muy metido. Messi estaba muy metido, sabiendo que era la última chance para él también. Y se metió mucho y creo que Scaloni lo hizo muy bien. Su cuerpo técnico lo hicieron muy bien. No solo por la estrategia del juego, sino por todo lo que hay que armar alrededor de ese grupo de jugadores que, bueno, también viven un sueño. Yo creo que tocar en una selección es un sueño. Totalmente. Tocar en una selección es un sueño que es para pocos. Y cuando te toca, tenés que comprometerte a full y dar todo. Y así la gente va a estar con vos. Pero fue una locura. En Argentina fue una locura lo que se vivió ese día. ¿Cómo va a ser el show de hoy a la noche? ¿Cómo va a ser? Y el show va a ser intenso, va a ser rock and roll. Tengo a Jimmy, por suerte. La suerte de tenerlo a Rip, que tiene una carrera tan larga en la música internacional. Tantos años con Mick Jagger tocando, con television, con Hall & Oates. Lo tengo al Dinamita, que del otro lado sube el volumen y empieza a rock and rollar como nadie. Y tengo a Ike Parody en la voz. Un cantante con una potencia tremenda para cantar rock. Rock de allá y rock del nuestro. Tengo una banda, la verdad, que es muy buena. Que siempre muestra la gana de tocar. Por eso se llama los gustoks, ¿no? Se llama los gustoks porque nos damos el gustok de tocar rock de muchos autores que nosotros admiramos. Y que después eso se traduce también en un espectáculo entretenido para la gente. La gente que nos viene a ver siempre se va saltando. Y es importante para nosotros. Va a ser un espectáculo abierto a todo público, mayores de 18 años, ¿verdad? Así es. Entrada libre acá en el Bar Blen hoy. Y bueno, muy contentos de estar otra vez acá y de seguir todavía en la segunda quincena acá en la playa. En la playa que es hermoso. Mirá la vista que tenés. No, no, es tremendo. Es lo mejor. Es tremendo. Bueno, zorrito. Bueno, zorrito, muchísimas gracias. También muchísimas gracias a Jimmy por estar presente en esta nota. Les mandamos un beso grande a los dos. Abrazo grande. Muchas gracias. Muchas gracias por el afecto. Siempre aguante Uruguay. Un gran abrazo a todo el país. Gracias. Mucha gusto. Muy bien. ¿Pausa? Pausa y ya venimos.